Hola hola, hoy un circuito de pesa rusa, muy cortito, muy bueno, entrenamiento de fuerza, el circuito se llama paraón, son cuatro movimientos, el clean, el press, sentadilla en el rack, encima de la cabeza, y el snatch. Como trabajamos en la escalera, como siempre, a mi me gusta así, vale, van a hacer cuatro repeticiones de click, tres de press, dos sentadillas, un snatch, volvemos, dos sentadillas, tres press, y cuatro click, y cambiamos la mano, ven conmigo. ¡Vamos! 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 Dos. Y eso es, descansa dos minutos y repite, si te gusta, ya sabes, nos vemos a la próxima, un saludo.